¡Oigan! ¡Al fin llegó la placa! Esta es la placa de los 100.000 suscriptores. En serio, muchísimas gracias a todos por estar acá conmigo todo el tiempo, aguantarme mis bobadas, mis momentos reflexivos. No sé si se han dado cuenta, pero mi canal es como... es un mix total y así soy yo en la vida real. Soy un mix total de emociones. Vamos a dejar esto por acá para que lo vean todo el tiempo. Ahí. Se ve muy lindo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy. Sí, y la semana pasada no hice video porque estaba pasando por momentos emocionalmente difíciles. Pero ya estoy acá, estoy súper recargada, súper llena de buena energía. Y para el video de hoy pensé en hacer algo diferente. Vamos a hacer tres DIYs que son muy sencillos, muy económicos y muy, muy feos. Estaba el otro día como mirando internet, mirando imágenes, buscando ideas en Pinterest y cosas así. Y me encontré con estos DIYs que dije como... ¡Oh, por Dios! ¿Cómo es posible que haya alguien que haya hecho esto? Pero yo soy una firme creyente de las segundas oportunidades, así que decidí darle una segunda oportunidad a estos DIYs. Vamos a hacerlos, vamos a tratar de embellecerlos lo máximo posible. Y vamos a decidir si pasan la prueba, los vamos a calificar. Así que si ustedes también le quieren dar una segunda oportunidad a estos DIYs, quédense acá y sigan viendo. Vamos a empezar con el DIY más fácil y es el fantasmita hecho de un tampón. Sí, señores, vamos a usar un tampón. Acá tengo mi tampón. Y acá tengo unos ojitos que vamos a usar para ponerle los ojos al fantasma. Básicamente lo que vamos a hacer con este DIY es como tomar el tampón. Y lo que vamos a hacer es abrirle como la parte de abajo. ¿Saben? O sea, como esta parte. Se la vamos a empezar a abrir para que tenga forma de fantasma. Y luego le vamos a pegar los ojitos para darle como personalidad a este tampón. Voy a usar hilo y aguja porque pensé que se podía con el cordoncito del tampón, pero no. Entonces vamos a ponerle un hilito para colgar el fantasma. Y así queda nuestro fantasmita. Vean, este es el fantasmita. Yo la verdad no sé qué sentir frente a este DIY. Es como tierno, pero al mismo tiempo es incómodo, ¿saben? Porque es un tampón. Y no me imagino mi casa para Halloween decorada con tampones toda la casa. Vamos a preguntarnos, uno, ¿es bonito? Sí, es bonito. Es tiernito, es tiernito. Digámosle que es tiernito. Dos, ¿es útil? No sé ustedes qué piensen. Déjenmelo saber en los comentarios. Yo la verdad pienso que no es útil. Como les dije, no me veo decorando toda mi casa con tampones colgando el techo. Tres, ¿es fácil? Sí, es muy, muy fácil. Es tierno. Creo que lo quiero. Te quiero. Para este segundo DIY vamos a necesitar un rayador. Acá está el rayador. Vamos a necesitar pintura. Y yo voy a usar algunas cosas como para decorarlo, para hacerlo un poquito más, ¿saben? Estético, porque me cuesta usar un rayador de cocina para colgar mis aretes. Pero vamos a tratar de embellecer. Lo primero que voy a hacer es pegar por acá algunas florecitas como para hacerlo un poquito más femenino. A ver si quedó algo más o menos así. Y ahora voy a coger el spray y voy a pintar todo de dorado. Y así es como queda este rayador slash organizador de aretes slash cosa vintage. Uno, ¿es lindo? No. Dos, ¿es útil? Démosle, démosle chulito porque sí es útil. Tres, ¿es fácil? Sí, es muy fácil. Pero yo no lo usaría. Y para este tercer DIY tenemos una carcasa de celular y tenemos unas perlitas. Las perlitas puedes usarlas del tamaño que tú quieras. Yo voy a usar unas pequeñitas para hacerlo un poquito más, ¿saben? Más lindo, menos exagerado. El de la foto es bastante atrevido. Y esto es demasiado fácil. Lo que vamos a hacer es empezar a pegar las perlitas en la carcasa. Y esto lo puedes hacer en el orden que tú quieras. Puedes usar, no sé, perlitas de otros colores o formar figuritas. Esto va a tomar horas y horas. Como un perro. Y cuando llegaste a mi amiga, si me dijiste loco. Estás mojando. Ya no te quiero. No voy ni en la mitad y se me van a acabar las perlas. Voy a tener que usar otras. Y la verdad, la verdad, no está quedando nada lindo. Está quedando de hecho horrible. Y créanme que lo estoy haciendo pacientemente. Pero después de un rato ya se pierde la paciencia. Son muchas perlas. Acabé y esto quedó patético. Quedó terrible. Además, me parece súper difícil mantener la simetría de todas las perlas. Feo. Esta es la carcasa. Así es como quedó. No vayan a usar esto nunca. ¡Nunca! ¿Se imaginan? Uno hablando por celular así. Hola, ¿cómo estás? Sí, mi carcasa es horrible. No sé ustedes qué piensen de esto. Sé que tal vez haya personas a las que les parezca lindo. A mí personalmente no me gusta. Me parece que se ve feo, naco, ñero, guiso. ¿Cómo lo digan ustedes en sus países? No me gusta. No le hagan esto a su reputación. En serio, un día de estos podemos hacer un video de DIYs de carcasas para celulares. Pero por favor, por favor, no le hagan esto a su celular. No se lo hagan, no se lo hagan. Se ve mal. Se ve feo, se ve naco, se ve horrible. Y es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Esto fue así como un video de DIY diferente. Si les gustó este video, por favor, déjenle una manito arriba muy, muy grande. Y déjenme saber abajo en los comentarios si a ustedes les gustan estos DIYs. Realmente, gente, hay gusto para todo. Y probablemente hay alguien allá afuera quien le gustan estos DIYs. A mí personalmente no me gustó ninguno. Y por eso quise compartirlo con ustedes. ¿Saben cómo hacer todo el proceso? Para al final decir como sí, definitivamente es el peor DIY en la historia de los DIYs. Si aún no están suscritos a mi canal, los invito a suscribirse acá abajo en el botoncito rojo. O en el botoncito en forma de corazón. También pueden seguirme a través de mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y últimamente estoy muy, muy, muy activa en Snapchat y en Instagram. Oigan, hace un ratito ya grande no grababa videos. Hace como dos, tres semanas. Y hoy me siento como hiperactiva. ¿Saben cómo que necesito transmitir energía acá en la cámara? Y... Déjenme saber también abajo en los comentarios que les gustaría ver la próxima semana. Y no siendo más por el día de hoy, les mando un beso gigante. Y nos vemos muy, muy pronto. Bye. 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 Gracias.